Espero que pongas esto en el vlog Buenos días, chaval Que conste que no nos hemos levantado ahora, eh Son las 12 menos cuarto, pero llevo Llevamos un ratito editando El vídeo De, del domingo No, del día antes de ayer, porque claro Ostras, te van a hacer muchos vlogs Te has manchao Fijaros el desayuno El desayuno que me ha preparado Bueno, y su madre Porque la tortilla la ha hecho su madre Fue una maravilla Una maravilla El tío a la que no me oye es un anfitrión de 10, eh Las cosas como son Primer plan de hoy Vamos a una de las calas que visteis en el último vídeo Las que fuimos ayer, obviamente A bucear Y con Apple y Bali Tío, no digas eso Mira detrás que pone ¿Qué pone? Uh Bueno Bueno, realmente Realmente En las calas No hay nadie Entonces no molestas a nadie Hay que ir hasta ahí abajo ¿Va a sobrevivir Javi? Esa es la pregunta Porque la cara que tiene ahora mismo Es un poco de cagado No Pues nada Estamos en la cala Creo que no pica Pero no me quiso Pero no me quiso Javi ¿Vives esto? Eres... Hay un poquito ¿Qué dices? Un poquito Un poquito Un poquito Un poco más relajado ¿Conocéis a Xenia? La novia De el señor Nikias ¿Cómo que era novia el señor? Como si fuera aquí El tío de España ¿Sabes? La mujer del señor La mujer del señor Nikias Son buena pareja, eh Cuidarlos Javi Ya lo sabemos Yo los voy a casar Jajajaja Hay una playita, eh Joder, blanco Tú y Carlos Yo y Carlos Dani Dani podría repartir cafés Solamente cafés Vale Haciendo cafés Y repartiendo cafés Me parece bien ¿Helado? Helado Una de las cosas que no me gusta de Javi Es que es un poco rata O sea, lleva todo el fin de semana Y no me ha invitado a nada Y yo le he invitado a mi casa Le he hecho de comer Le tengo que invitar a todo No sé qué opináis de eso Este Señor es vuestro líder Este Te conste que no me ha dejado pagar Sí, sí, va Sí ¿Quieres flipar? ¿Te suena ese niño de ahí al fondo? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Qué niño? ¿El de abajo? Sí Con el padre haciendo así ¿No te suena quién es? ¡Hondo! Es mi tío y mi primo Han sacado como cuatro Playstation de aquí ¿En serio? ¿Qué dicen? Porque tiene como un truco Empezamos la partida Va seria Soy muy mala, eh Ya veremos, ya veremos Voy a ganar yo Llevo cero puntos Voy a ganar yo ¿Tú qué? ¿Va a parar sí, tío? Que estoy hablando privacidad, tío Aquí está Javi me acaba de decir malo ¿Qué? ¿Venga? ¿A quién se la dedica? ¿No se dedico? No, 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 ya sabe más a todos Sáquense la dedica Venga Ojo Ahí ya Tengo una presión ahora Triste, está triste Se pone serio Se pone serio Ha ganado Javi Y Chenny y yo empatados Empatados Pero bueno Ha sido buena partida Declaraciones Esto se dedico a todos los que quieren ver en mí Espero que pongas esto en el blog Por favor Lo vas a poner ¿Aquí has dicho? Lo vas a poner Aquí se va a cajar Aquí se va a cajar Para el infinito Tío No bebo cerveza, tío Tengo que alargarle mucho el brazo Porque si no Mira, mira Mira, hacemos ver que la coge ¿Vale? Es que tiene... Bueno Vamos a cenar En un mexicano Mexicano Última noche en Girona Ay, ay, ay Joder Me han dicho Te vamos a dar una cerveza modelo especial Y yo pensaba que era una... Un modelo especial Pero realmente se llama modelo especial Un provecho Se va Me voy Se va Me ha obligado a comprar café de Girona Como él dice Café de Girona El café del mundo Está muy rico, eh Me ha preparado un café esta mañana Tengo que comprarlo Y además Tengo que comprar cápsulas de estas reutilizables Porque claro Yo aquí lo tengo el café molido Y tengo que introducirlo dentro de la cápsula Para poder tomármelo O te compras una cafetera Como Dios manda Igual Es más económico Comprar lo de las cápsulas Que comprarme una cafetera Solamente para tomar este café Por eso te digo Pues nada El viaje ha tomado un fin Sí Javi Zaldívar Puede que se mude A Girona De aquí unos meses Veremos Nikias quiere que me mude a Girona Tío Te pega, ¿sabes? Me pega Es verdad Está muy bien, eh Aquí no tienes a tu novia Y a todo Pero Y a mi novia Pero Pero Puede que venga Exacto ¿Quién? Yo o mi novia Los dos Los dos El pisito juntos El puente Las vistas al río No sé Yo lo veo Está bien, está bien No rayéis, no hay novia, eh Pero bueno Pero puede que para cuando venga Puede que tenga ¿No? Tío, tienes, tío Mira Mira Tú Tú Sabes quién eres No dejo ahí Me parto Pues nada Hasta luego Maricarme Tío No quiero que te vayas Voy a llorar ahora Voy a llorar Voy a llorar Sí, tío Se le va a pasar rápido el lloro Sí Porque tiene Por cierto Vais a ver esto Como queda, ¿o qué? Tiene muy guay, eh Colorcito Correa amarilla Ertac naranja Está lleno de colores Está lleno de colores Como tú Hacéis buena pareja Hay que decir Ya, todo el mundo comentar Javi del futuro Javi, lo que te haces todo Familia Nos vamos Hasta aquí el vlog Si no te has suscrito a este canal Yo no sé qué haces con tu vida Despide Cierra como quieras No, no Tú suscríbete Y después cierro yo el vídeo ¿Estás suscrito ya? Aún no, tío Es que es que dentro ¿Ya? Bien, gracias Que inútil Que inútil Es que eres muy inútil Gracias por ver el vídeo Hasta luego, maricarme ¡Chao! Todo el fin de semana Hablando de ti